Tengo un corazón tan grande, gracias doy por lo que fui y seré. Tengo todo lo que pueda querer, tengo fe, tengo un mar de caracoles, tantos soles y luces encendí. Tengo todo lo que un día ya fui, más de lo que yo pedí, más de lo que yo pedí. No creo que debas sentir pena por mí. Tengo muertos y esperanzas, tengo alianzas con seres de otra luz. Puedo estar y ser ahora y ayer. Puedo ver, puedo ver y no es que olvides, es que mueres si no tienes memoria del país. De la tierra que te trajo hasta aquí, de tu ayer y tu martí. Si son tu ayer y tu martí, no creo que te vas a sentir pena por mí. Mira a tu alrededor, si eres desamor. No creo que digna de pena que va a ser yo que tu hijo un día pueda ver la estrella y vibrar porque está ahí, que pueda mirar la flor y sentir que es razón para vivir. Y es razón para vivir, creo que te vas a sentir pena por mí. Gracias por ver el video.